Hola, Romina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. Sontate, te preparo un té. Gracias. ¿Todo bien? Sí. Miren que si esto es por la bolsa de trabajo, yo ya conseguí algo. Sí, pero no, no, no es por eso, no es por eso. Es otra cosa que queremos hablar con el padre. Sí, lo importante es que antes que nada queremos que sepas que lo que nos cuentes acá va a quedar acá. Y lo más importante de todo es que acá nadie te va a juzgar. ¿Jugar por qué? No. ¿De qué hablan? La verdad es que estamos un poco preocupados por la relación que tenés con Sergio, se llama tu marido. Sí. Bueno, nada, con Lola estuvimos viendo un par de cosas y nos parece que es una relación un poco extraña. ¿En qué sentido? Como que yo noté que muchas veces él te trata mal. No sé, me parece raro eso. Sí, exacto. Entonces, creemos que por la forma en la que te trata, quizás te está haciendo hacer algo en contra de tu voluntad. Eh, yo me tengo que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Romina, yo vi a un hombre que salí y le da plata a tu marido. Pero ese era el primo de Sergio, era el primo de Sergio que le vino a traer una plata y unos papeles por la asociación de una tía, nada más. Está bien, está bien, tranquila, tranquila, pero de la forma en la que te trata, la diferencia de edad que se llevan y además supimos con Lola que no tenés documentos, bueno, no, no sé, nos dio que pensar. Está bien, padre, que quizás no es eso, quizás sea otra cosa. Pero lo que vos tenés que saber es que podés confiar en mí, en el padre, no estás solo, vamos a estar con vos, decinos, ¿qué pasa con Sergio? Lo que pasa es que es mi papá, eso pasa, eso pasa, que es mi papá, él me hace decir que es mi marido, pero es mi papá y desde que falleció mi mamá hace un mes me tratas como si fuera su mujer, en todo, en todo. Me tengo que ir. Pará, 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 cálmate, cálmate. Vos tenés que estar tranquila porque no estás sola. Estamos nosotros con vos y vamos a hacer lo que sea necesario, si hay que denunciarlo. No, 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 por favor, no. Sí, ¿cómo que no? No, no, denunciarlo no. Romina, perdón, en mi caso es un deber moral. Sí, Romina, no solamente es un delito moral ante Dios, es un delito ante la justicia. Por favor, no. Y aunque te parezca extraño, lo ideal sería que vos lo denuncies. No, no. Escuchemos una cosa, vos no podés permitir que tu papá siga abusando de vos, algo tenemos que hacer. Sí. Yo no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, yo estoy sola, tengo miedo. No estás sola, estamos nosotros con vos. Sí, estoy sola. No vas a estar nunca más sola porque nosotros vamos, te juro que vamos a estar con vos, no te vamos a dejar sola. No, por favor, pero mi mamá se murió hace un mes, si a él lo ponen preso, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? Vas a estar con nosotros, vamos a estar con nosotros. Confía en nosotros, sí, confía en nosotros. No, déjenme, arrujo, puta, no se metan más en mi vida. Perdón. Madre pico, ¿qué pico le pasó a esta? No, negra, no sabés. ¿Qué pasó? No, no sabés. Sergio, el marido. No, no, no es el marido. ¿Qué? Es el padre y abusa de ella. Sí. Ay, Dios mío. Dios. ¿Qué onda, compo? ¿Qué anda haciendo? Eh, nada, el cura me quería decir algo nada más. ¿El cura te quería decir algo de qué? ¿Algo de qué te quería decir, Sergio? De nada, del comedor. ¿De qué comedor? ¿Que no conoce el comedor que te va a preguntar a vos? No me mintá a mí, ¿eh? No te estoy mintiendo. ¿Qué me miente la cara? No te estoy mintiendo. Dejá de hacerte la boluda. Caminá para las casas. Pero no te estoy mintiendo nada. ¿Qué te pensás que soy tarado yo?